Y en Mashcanú van a realizar un deporte extremo, será la primera carrera varonil en tacones, veamos. Con motivo del carnaval Mashcanú 2024, el municipio realizará la primera carrera varonil en tacones el próximo sábado 10 de febrero. Así lo dio a conocer Carlos Ortiz, director de comunicación de este municipio. Va a ser este sábado 10 de febrero en el marco de las actividades del carnaval. Debido a eso, va ahora sí la reina de reinas, que es nuestra reina de la comunidad LGBT, va a estar ahí haciendo la activación previa a los participantes. Según señaló, hasta el momento la convocatoria ha tenido muy buena respuesta por parte del público, pues abre las puertas a varones mayores de 18 años, a quienes se les pide portar tacones de aguja de 10 centímetros como mínimo. Además podrán ir caracterizados. Los estamos citando a las cuatro y media de la tarde en los bajos del palacio, puesto que a esto hay algunas actividades igual, pero para lo que se pregunta la gente, pues los estamos citando a las cuatro y media de la tarde. Pues ya vimos lo que va a consistir el recorrido de la carrera. Inicia del Duno Susa, que está donde era el extinemadobre, y va a concluir pasando el paso peatonal del palacio. El palacio. Quien resulte ganador de esta carrera será acreedor a un premio único de mil pesos, por lo cual los interesados pueden inscribirse a través de la página H Ayuntamiento Mashcanú 2021-2024 o comunicándose al número 9992750737. Informó Paranoti13, Tefania Alvarado. Y pues ahí este deporte que de verdad va a ser fuerte, va a ser tacones de 10 centímetros sin plataforma, la creatividad está destacando en los carnavales de los municipios de Yucatán. Sí, así es. Si a usted le interesa participar, pues ahí está el tiempo para que usted vaya ensayando y practicando en casa. Sin duda debe ser un reto bastante grande, pero el premio la verdad no viene bastante mal.